Pepe, ¿cómo le va? Bien, bien. Bueno, ya uno, ya lleva muchos años, yo ya estoy de doce... Yo, esto, ingreso a la biblioteca, al proyecto de la biblioteca, por ser docente de la escuela 504 para ciegos. Entonces, Sonia de Francisco, que fue la primera persona que participó en la creación del servicio de Biblioteca Parlante, se contacta conmigo, y bueno, juntos, y fuimos incorporando personas, es que fuimos diagramando este proyecto. Lo hicimos allá en Gasconio-La Barría, en la Biblioteca de las Naciones Unidas, porque esto no existía, hace la posibilidad de crear en este lugar que era muy adecuado geográficamente dentro de la ciudad, porque estaba a tres cuadras de la escuela y estaba intermedio al complejo universitario, que nosotros siempre tuvimos la idea de que esto no solo provea al lector de libros para su entretenimiento, para leer en general, sino de material bibliográfico para llevar su carrera adelante. La biblioteca, aparte, fue fuente de empleo para personas discapacitadas. Se pudo cumplir con el cupo previsto por la 22.4.31. Acá trabajan muchas personas, trabajaron y trabajan personas discapacitadas visuales. Eso fue un gran logro, porque nos solucionó un tema muy, muy importante, que una persona con discapacidad tenga una fuente de ingresos, tenga un trabajo digno. Pepe, muchas gracias y felicitaciones por ser parte tan importante de la historia de la biblioteca. No, uno ha tenido la posibilidad de, desde la escuela, me llaman porque la docente titular se casó con un muchacho de, con trajo enlace con un muchacho de Buenos Aires, se fue a vivir a Buenos Aires y bueno, y quedo yo en el cargo. Y eso me permitió vincularme mucho con el ambiente tifrológico, con el aumento de la discapacidad visual. Y tuve muchas posibilidades, no solamente en la creación de la biblioteca, en la creación de la Unión Marplatense de Acción Social por los Derechos del Ciego, UMASDECA, el Centro Juvenil Atlántico antes, trabajé en la cooperadora del colegio. Se me dieron las posibilidades. A veces uno no las busca y se le dan. Y bueno, yo tuve esa fortuna y bueno, y después creamos la Comisión de Abogados Discapacitados. Yo como abogado también, fuimos en el año 93, que eso nos benefició mucho. Y también tuve la posibilidad de tener contacto para el crecimiento de la biblioteca con otras bibliotecas que ya tenían una muy buena formación y una trayectoria que nos ayudaron también a crecer.